Muy buenas a todos y todas, os presentamos una edición más del Arte de Cuidarte. Hoy os vamos a enseñar a hacer un esfoliante corporal con muy poquitos ingredientes. No os olvidéis de seguirnos en nuestras cuentas de Instagram. Para ello vamos a necesitar solo tres ingredientes. Por un lado, azúcar moreno, aceite de oliva y aceite de coco. Si no tenéis aceite de coco podéis utilizar cualquier aceite de ducha normal. Y un tarro donde mezclar bien todo. Lo primero que haremos será echarle la azúcar. En este caso le voy a añadir 7 cucharadas soperas para llenar 3 cuartos de mi frasco. Podéis echarlo en función del frasco que vayáis a utilizar. Lo siguiente que haremos será añadir nuestro aceite de coco. Como el aceite de coco puro es sólido, vamos a tener que calentarlo 50 segundos al microondas. Así que echaremos 3 cucharadas soperas en un vaso y lo calentamos al microondas. Una vez calentado, lo echamos en nuestro frasco. Le añadimos 2 cucharadas soperas de aceite. Y removemos todo para que quede bien mezclado. Pues este sería el resultado de nuestro exfoliante corporal. Y nos debe de quedar con esta textura. Lo podéis usar en la ducha ya que siempre hay que aclararse después de utilizarlo. Es perfecto para dejar la piel suave e hidratada. No os olvidéis de guardarlo en un recipiente con tapa. Pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho y que nos sigáis en nuestro Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.